¡Búscala Diego, ¡búscala ahí! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Soy Diego, venga, va, va! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Tú lo caí! ¡Tú lo caí! ¡Nada! Aquí te echó mucho el Diego. ¡Va! ¡No se ha dejado el Diego! ¡Va! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Nada, aguante! ¡Nada, nada! ¡Vamos! Este árbitro, por favor, que alguien lo quite de ahí ¡Vamos, Diego! ¡Bien! ¡Buen tío! ¡No, Diego, amigo! ¡Dejo! ¡Vamos, Diego... ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Un minuto, Diego! ¡Un minutito! ¡Va, va, va! ¡Un minuto, Diego! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Nadievo! Ponle patas a ti! ¡Va, va, va! ¡Nada! ¡Y no crees con la mía! ¡Va! ¡Eso, Diego! ¡Nadievo! ¡Nadievo! ¡Nada! ¡Nadievo! ¡Nada! ¡Oh! ¡Nadievo! 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 ¡Chicien supermodo! ¡Nadievo! ¡Vamos! ¡Nadievo! ¡Nadievo! ¡Aleven en mar�! ¡Ohhhh! ¡Gracias! 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 Esta es buena, ¿eh? ¡Míralo, Quinawa! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Ese árbitro fuera de aquí... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Árbitro! ¡Arabadanos! ¡Abadanos! ¡Así25! ¡Arudados! ¡ YES милли! ¡Jasí26! ¡Nos cruzamos! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡H analytical! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!